Lo que nos cayó del cielo de Ernesto Díaz Alcántara Cuento incluido en páginas de Estela Oscuridad Antología de cuentos Los E-Publications 2022 No eran más allá de las 7 de la noche cuando los primeros golpes se oyeron en el techo de teja de la mansión de los Acosta Las tormentas veraniegas eran algo usual Sin embargo, los ruidos en el techo parecían de granizo algo muy poco común en el verano La intensidad de los golpes fue aumentando de a poco pero con constancia hasta que el ensordecedor ruido acalló todos los ruidos restantes En la casa solo se encontraba María que no había ido a la playa con el resto de la familia por encontrarse enferma de gripe tan rara para esa temporada como el granizo Cuando los ruidos se volvieron insoportables para el adolescente que estaba sedada por el antigripal que su madre le había dado trató de levantarse de la cama y mirar por la ventana pero el cuerpo no le respondió en su primer intento esperó algunos segundos para volver a intentarlo y con mucho esfuerzo de su parte lo consiguió La imagen que descubrió al recorrer las cortinas la sorprendió más que lo que lo haría el simple granizo Lo que se presentó ante sus ojos era una escena más acorde a una pocilga que al jardín trasero de la casa de los Acosta Había un líquido viscoso de color negro que lo cubría todo y que caía del cielo en forma de enormes gotas Todo lo que debería estar en el jardín había desaparecido bajo una capa gruesa de líquido negro A pesar de ser verano había oscurecido temprano Quizá era la enorme nube negra que cubría aquella parte del barrio María había olvidado todo dolor y todo sedante y había corrido hasta el escritorio de enfrente de su cama en busca del teléfono móvil que se encontraba cargándose sobre la mesa Insertó su código de desbloqueo y sobre la fotografía de ella y su novio besándose en la playa encontró dos notificaciones que correspondían a los mensajes recibidos Una era de mensajes de texto SMS y la otra de mensajes de su aplicación de mensajería favorita Los mensajes SMS habían sido enviados por su madre y los otros por su novio El primer mensaje de su madre era para preguntarle cómo estaba y el segundo para decirle que tardarían un poco más de lo habitual en llegar a casa porque su hermano menor, Joaquín, había tenido antojo de pizza y se encontraban en Charles Le llevarían una rebanada de su favorita peperón y champiñones Su novio solo quería decirle que la amaba Marcó a su madre pero el móvil no tenía señal Mandó mensaje a su novio pero no había wifi Se dirigió a la sala para utilizar el teléfono fijo pero no había energía eléctrica María se asustó Su peor pesadilla se había hecho realidad Estaba sola y sin forma de comunicarse Se cambió el pijama y se puso sus vaqueros favoritos y una chaqueta pues no sabía si era la fiebre que había tenido o la nube negra pero sentía frío La lluvia y los golpes en el tejado habían cesado Se dirigió a la puerta Más antes de intentar abrirla echó un vistazo por la ventana Se encontró con la misma escena del jardín trasero Todo estaba cubierto por la membrana negra Coches, árboles, aceras, etc. No había nadie en la calle Aunque pudo observar a muchos curiosos que como ella echaban un vistazo por la ventana No había luz en el vecindario y la prematura noche había oscurecido todo Tampoco había coches circulando por las calles y no se oía ningún tipo de ruido Regresó a la sala y miró por la ventana Quería ver si Rex el perro de sus vecinos se encontraba en su casa Sin embargo no pudo ver nada Volvió a la ventana que estaba a un lado de la puerta y esperó reconocer en medio de la oscuridad algún valiente vecino que se hubiera decidido a salir de su hogar No obstante seguía sin haber persona alguna en la calle Miró su móvil por enésima vez Seguía sin cobertura Trató de marcar el número de emergencia en pero no hubo respuesta Después de casi 10 minutos de silencio un estrepitoso ruido rompió con la calma Sin duda había sido un accidente de tránsito El ruido inconfundible de los neumáticos derrapando y el golpe metálico de las láminas lo hacía inconfundible El choque no había ocurrido muy lejos de la casa de los Acosta porque María pudo sentir en el aire esa pequeña onda expansiva que se siente cuando dos objetos pesados impactan con violencia El accidente de tránsito fue el pretexto perfecto que esperaban los vecinos para salir de su asombro ante lo sobrenatural y volver a lo cotidiano El primero fue el profesor Silva un anciano que vivía en la esquina y después la señora Cortés que vestía unos pantalones cortos demasiado ajustados Posteriormente salieron tantos vecinos a la vez que María ya no pudo reconocerlos Cogió las llaves de la casa y salió también Lo primero que notó fue un fuerte y pungente olor y la sensación que la sustancia viscosa se pegaba a las olas de sus zapatos A lo lejos oyó a un vecino decir que se trataba de Alquitrán Caminó rumbo a la masa de personas reunidas por el accidente tapándose la nariz y la boca con una mano y revisando si su teléfono cogía señal A pesar de sus intentos por no respirar el olor comenzó a hacerla sentirse débil Pudo darse cuenta de que no era la única que había sido afectada por el olor A su alrededor había otras personas tosiendo y respirando con dificultad María comenzó a sentir calor un calor asfixiante que hacía imposible respirar Muchos de los vecinos volvieron a sus casas otros se desmayaron en plena calle El profesor Silva había abierto la puerta de uno de los coches de la colisión pero se desmayó un instante después La señora Cortés yacía en el suelo de una manera obscena con las piernas abiertas y con sus pantaloncillos cortos cubiertos por rollos de carne de su estómago y caderas Estaba llena de la sustancia negra y no parecía que estuviera respirando más Mariana estaba lejos de su casa Sin embargo el camino que le faltaba por recorrer le pareció inacabable Intentó volver a respirar pero sus rodillas tocando el pavimento manchado ya no se movían Se sintió una estatua antes de perder el conocimiento A más de 250 kilómetros de la tierra un carguero espacial proveniente de Kepler-22b que había venido a la tierra en busca de materias primas había sufrido una avería mayor Cierta bacteria introducida por error dentro del cargamento de óxido de hierro de Marte había infectado a la tripulación y había carcomido el metal de los tanques de carga y del fuselaje haciendo que el contenido de los tanques escapara María despertó ya no sentía calor el olor ya no le molestaba y a pesar de caminar arrastrando los pies no había en ella ninguna sensación de debilidad parecía que la gripe había cedido caminó sin rumbo pasó cerca de uno de los coches sinistrados y por poco pisa la mano del profesor Silva que comenzaba a levantarse de repente cayó descompuesta sobre el pavimento había resbalado con algo y no era precisamente el líquido pegajoso sino un pedazo de pizza de peperón y champiñones a unos 10.000 kilómetros de distancia una misteriosa lluvia de arena roja cubría la superficie de varios barrios residenciales en Edimburgo además de la lluvia de arena roja hubo varios reportes de gente encontrada a cientos de kilómetros de distancia sin rumbo y sin saber quién era hubo reportes similares en Lima Perú solo que en Lima había llovido alquitrán